Una Voz Sin Fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio Eterno Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo Hola, muy buenas tardes de nuevo, amigos y amigas, una vez más, aquí, en vivo y en directo compartiendo con todos y cada uno de ustedes en estos momentos en los cuales casi ya el sol se está poniendo, o se ha puesto ya cuando vine para acá todavía se veían los últimos rayos del sol en el oeste posiblemente ya se haya puesto les llevan mi cariñoso saludo Hoy, como es habitual y antes de iniciar la exposición del tema que va a ser también una reflexión a la cual espero que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros lo voy a hacer empezando con una oración una oración que te invito también a ti amigo y amiga, hermano y hermana a que puedas participar de la misma estés donde estés y que todo sea hecho conforme a tu voluntad gracias Padre Celestial porque en tu infinita misericordia nos permites Padre una vez más poder usar este medio de comunicación para poder llegar a diferentes hogares donde de otra manera sería imposible porque así de un solo disparo podemos llegar a diferentes lugares te agradecemos la presencia de tu Espíritu y que todo cuanto vayamos a compartir sea de tu agrado y de bendición para todos y cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía en el nombre de tu amado hijo nuestro amante salvador te lo pedimos y te damos las gracias amén amén bien ¿cuántos de ustedes han oído en que somos hijos de Dios? ¿cuántos? ¿algunos? muchos ¿usted lo habrá oído, verdad? posiblemente en su congregación le hayan dicho desde el púlpito somos hijos de Dios y amén aleluya ¿verdad? ¿será cierto? ¿será cierto que nosotros realmente somos hijos de Dios? para poder salir de dudas para poder salir de dudas debemos buscar la fuente el origen de todo debemos buscar todo a través de la Sagrada Escritura cuando en el libro de Génesis capítulo 1 verso 26 Moisés Moisés bajo inspiración divina escribió hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza tal como lo podemos leer yo pregunto ¿quién fue creado a imagen y semejanza de Elohim? ¿quién? Adán ¿verdad? Adán fue creado a imagen y semejanza del Creador ¿cuál era el carácter que tenía Adán? un carácter perfecto Adán no sabía lo que era pecado Adán no tenía un mal pensamiento Adán no sabía lo que era nada de lo que nosotros hoy conocemos como pecado Adán solamente conocía el bien ¿por qué? porque fue creado a imagen y semejanza de Yahweh mientras él estuvo en esa condición de pureza mientras él estaba en esa condición de santidad seguía siendo hijo de Yahweh seguía siendo hijo del Altísimo seguía siendo hijo del Creador del Universo porque fue creado a su imagen a su imagen y semejanza pero mientras él seguía estando en esa condición de santidad seguía siendo hijo del Altísimo contra contra ese estado de santidad el enemigo tenía que intentar que Adán perdiera esa imagen del Creador y al perderla todos sus descendientes dejarían de ser hijos de Dios la historia es fácil de comprender el problema es que muchas veces no abrimos la Sagrada Escritura con humildad para poder entender lo que la Escritura sí nos lo revela Génesis 1 verso 26 nos dice hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza ¿verdad? seguimos en el libro de Génesis y en el capítulo 5 aparecen los descendientes de Adán y vamos a ver lo que hallamos en los primeros versos para que podamos ver si nosotros en realidad somos hijos de Elohim o somos hijos de Adán en su estado pecaminoso que cambia totalmente la situación Génesis capítulo 5 dice verso 1 las generaciones de Adán en el día en que Elohim creó Adán a semejanza de Elohim lo creó varón y mujer los creó y Elohim los bendijo y les puso por nombre Adán el día que los creó verso 3 habiendo vivido Adán 130 años engendró un hijo a semejanza a semejanza de quién a semejanza de Elohim a semejanza de Adán antes del pecado o semejanza a Adán después del pecado dice engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre sed ¿te das cuenta amigo y amiga que me escuchas que nosotros lamentablemente no somos hijos de Dios en nuestra condición pecaminosa sin embargo los falsos profetas te dicen somos hijos de Dios amén aleluya no importa lo que hagas y no es así el pecado causa separación con Elohim el pecado causó separación con el gran yo soy el que soy con el todopoderoso con el único inmortal el padre que nadie lo ha visto pero que el hijo se presentó en la tierra tomando lo que es uno con el padre en naturaleza en propósito en carácter en todo uno con el padre unidad en todo y contra ese ser que fue creado a imagen y semejanza del creador satanás tenía que tentarle para que para que adán perdiera la imagen y el carácter del creador y se convirtiera en un representante de satanás aquí en la tierra y eso es lo que a veces a nosotros nos cuesta entender amigo y amiga que me escuchan el evangelio es tan fácil las buenas nuevas son tan fáciles de entender que los falsos profetas la han tergiversado de tal manera que hoy hay tanta confusión en algo tan simple y tan sencillo de entender que mientras nosotros sigamos siendo pecadores nunca seremos hijos de Dios nunca seremos hijos de Elohim y precisamente de acuerdo a las profecías que indicaban cuando tenía que venir el hijo del hombre en esas profecías que nos marca Daniel 9 24 hasta 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin al pecado terminar con la prevaricación y ungir al santo de los santos en esas últimas 70 semanas el salvador tenía que iniciar su ministerio terrenal a la mitad de la semana a los tres años y medio como dice Lucas él venía a Jerusalén porque sabía que en un día de Pascua tenía que morir y él sabiendo los planes que tenía el creador para con él y para con nosotros él mismo regresó a Jerusalén para que pudiera ser aprendido juzgado si se puede decir de esa manera y sentenciado a muerte como un vil pecador siendo totalmente inocente y puesto en medio de dos dando a entender de que él era el mayor pecador que a los otros y sabes quién le dio muerte no fueron los romanos quien dieron muerte al creador no Pilato no quería darle muerte Pilato sabía que aquel que tenía delante de él era algo especial su carácter su porte su semblante no tenía la pinta de ser un ladrón ni un asesino ni alguien calvorotar al pueblo buscando una sedición no Pilato que tenía una gran experiencia porque delante de él se habían presentado gran cantidad de personas de toda clase Pilato sabía que aquel que estaba delante de él era algo muy especial tan especial que no quería darle muerte no quería firmar la sentencia de ejecución pero por tener un carácter débil por querer seguir siendo gobernador por no perder la popularidad el prestigio de ser lo que era ante la presión de los dirigentes del pueblo judío y la multitud que acompañaba a los dirigentes crucifícale 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 no tenemos más rey que al césar crucifícale Pilato se vio en la necesidad antes de perder su cargo de firmar la sentencia del inocente hijo de los jim y el salvador cuando vino vino para dos cosas muy importantes amigo y amiga que me escuchan no lo olvides nunca nunca la primera vino a desenmascarar las obras de satanás para este mundo y para aquellos mundos y ángeles que no cayeron el hijo del hombre vino para mostrar cuál era el carácter que tenía satanás que terminía con dar muerte al inmaculado hijo del ojín vino a desenmascarar a satanás vino a decir a los mundos que no cayeron y a los ángeles que no se revelaron en el cielo ese es el carácter de satanás mira hasta donde llega me ha dado muerte y en segundo lugar vino para restaurar en ti y en mí el carácter que Adán perdió por causa de su pecado vino para que al contemplarle levantado entre el cielo y la tierra en medio de dos pecadores siendo él inocente porque era el hijo del altísimo cuando tú y yo contemplamos esa muerte en nuestra mente porque no le podemos contemplar físicamente pero sí que podemos ubicarnos humanamente hablando en ese lugar contemplando la muerte ignominiosa del hijo del altísimo totalmente inocente por causa de mis pecados y cuando uno contempla su muerte tú crees amigo y amiga que vas a seguir teniendo ganas de seguir pecando te lo digo con toda franqueza cuando uno contempla la muerte del salvador y te das cuenta que él siendo totalmente inocente libre de todo pecado su vida solamente al hacer el bien sanando a enfermos dando vista a los ciegos los cojos caminaban los leprosos eran sanados los muertos eran resucitados y a los pobres les anunciaba el evangelio un hombre que solamente hacía el bien a todos sin mirar a quien fue levantado entre el cielo y la tierra como un vil pecador como el más pecador de todos los mortales instigados por aquel pueblo que él mismo había venido a salvar por el pueblo de israel por el pueblo hebreo por un pueblo que él dio su vida porque estaba profetizado que tenía que dar su vida por sus ovejas pero como dice juan capítulo 1 verso 11 a lo suyo vino y los suyos no le recibieron recuerda dos cosas muy importantes primera el hijo del hombre vino para desenmascarar las obras de satanás en aquellos mundos que no cayeron y a los ángeles que no se rebelaron en la rebelión que hubo en el cielo y la segunda es por ti y por mí vino vino para contemplar su amor vino para que al contemplar su muerte tú y yo al contemplarle a él podamos permitir que su verdadero espíritu entre a formar parte en nuestras vidas en nuestros corazones y la obra que tiene que hacer el verdadero espíritu de convencerme de pecado de justicia y de juicio según juan 16 verso 8 sea una realidad en tu vida y en mi vida para que entonces él restaure en ti y en mí la imagen que perdimos por causa del pecado ese fue el propósito de la primera venida del hijo del hombre y él vino a sembrar recuerdas la palabra del sembrador él vino a sembrar su palabra él vino a sembrar su semilla él vino a hacer la obra que tenía que hacer el resto depende de ti y depende de mí dónde cayó esa semilla que él te da en su palabra dónde entre los pedregales entre el camino o en aquella que dice que produce fruto a ciento por uno porque tiene que dar fruto al máximo a cien no a treinta al cien cuando uno entiende el amor del salvador cuando uno entiende el por qué él vino a morir por nosotros debemos cambiar debemos permitirle que su verdadero espíritu nos cambie nos transforme nos purifique nos lave nos limpie nos santifique para poder entender su inmenso amor y en forma agradecida a él amarle y guardar todos sus mandamientos conforme a su voluntad como si lo hallamos en Juan capítulo 14 verso 15 si me amáis guardad mis mandamientos nunca podremos entender las buenas nuevas de la salvación si perdemos de vista las consecuencias que trajo el pecado Adán hijo del altísimo porque fue creado a imagen y semejanza de él sed hijo de Adán a imagen y semejanza de Adán y que semejanza tenía Adán una imagen de pecado porque Adán ya había pecado recuerda Caín y Abel uno asesino no podía haber sido hijo de Dios porque el hijo de Dios como lo vamos a ver luego no practica el pecado ¿entiendes? una pequeña pausa y de nuevo regresamos con todos y cada uno de ustedes no se vayan regresamos enseguida ya regresamos con Restaurando las sendas antiguas el Evangelio Eterno vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo te gustaría estudiar y conocer las sagradas escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos nuestro amante Salvador dijo yo soy el camino la verdad y la vida te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna efarga arroba yahoo.com.ar www.unavozsinfronteras.com.ar continuamos con restaurando las sendas antiguas el Evangelio Eterno vi volar a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo bien retomamos de nuevo con ustedes te has dado cuenta amigo y amiga que me escuchas que diferente hubo entre un antes y un después antes del pecado Adán Adán representaba y tenía el carácter del Salvador después del pecado Adán perdió la pureza de su carácter Adán perdió la santidad de su carácter Adán perdió todo lo que había recibido del Creador y se convirtió en un agente de Satanás pecador no somos hijos de Dios en nuestra condición pecaminosa pero hay una esperanza que es la que yo te quiero compartir amigo y es para que entendamos las buenas nuevas que el Creador tiene para ti y para mí mientras sigamos con la carga de pecado nunca seremos hijos de Dios nunca seremos hijos de los Jim seremos hijos de Satanás recuerda por eso vino el Salvador para restaurar en ti y en mí la imagen que perdimos por causa del pecado ¿qué quiere decir eso? que el vino para que tú y yo dejáramos de ser pecadores para que podamos amarle y guardarle todos sus mandamientos esas son las buenas nuevas muertos al pecado como dice Pablo en su Carta a los Romanos capítulo 6 verso 4 muertos al pecado una vida nueva como dice también a los hermanos de Éfeso nuevas criaturas un nuevo nacimiento como dijo Nicodemo en aquella conversación nocturna nuevos pensamientos nuevos propósitos nuevos trabajos nuevas amistades posiblemente ¿por qué no? porque las viejas me podían seguir llevando hacia el pecado la victoria sobre el pecado comienza conmigo y debe terminar conmigo para poder tener la vida eterna y esa es la mayor prueba de amor que podemos darle al creador amar y guardarle todos sus mandamientos hay muchos que dicen no solamente son dos mandamientos no diez dos mandamientos y dicen amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo de eso depende toda la ley y los profetas y es verdad no mienten es verdad el problema es que no saben discernir que el amar a Dios el amar a Elohim implica la observancia el guardar los primeros cuatro mandamientos no tendrás no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen no tomarás el nombre de Elohim en vano acuérdate del día de Shabbat para santificarlo el amar a Elohim significa guardar los primeros cuatro mandamientos que hablan de mi relación hacia mi creador por eso algunos ponen dos tablas y en una tabla cuatro mandamientos con relación a mi observancia a mi amor hacia el creador y en la otra tabla seis mandamientos que hacen referencia al amor que yo debo tener hacia mi prójimo y cuando uno observa los diez mandamientos resumidos en dos de esto depende toda la ley y los profetas ¿por qué? porque estaremos amando al padre y al hijo guardando su ley y amando al prójimo guardando la ley respetando a nuestro prójimo no habrían adulterios no habrían asesinatos no habrían robos podíamos dormir con las ventanas abiertas con las puertas de hogar abiertas como yo dormí hace 60 años en España pero hoy ¿quién se atreve a dormir con las puertas abiertas? ¿quién? ¿quién? cuando te despiertas amaneces en el campo o en cualquier lugar y la casa totalmente vacía ¿entiendes? el amor al prójimo y el amor a los jim te lleva a guardar toda la ley ¿te imaginas vivir aquí en este lugar o donde tú estés ahora donde no hayan robos ni donde hubieran asesinatos ni donde hubieran violaciones donde todo fuera paz y armonía porque todo mundo guarda la ley que delicia ¿verdad? pues eso es lo que Yahweh quiere hacer contigo y conmigo que le amemos y guardemos todos sus mandamientos y de eso depende la ley y los profetas pero el mundo tan fácil que es no lo quiere entender y a veces amamos al prójimo y sin embargo violamos la ley de los jim entonces no estamos cumpliendo los diez mandamientos porque Santiago en el capítulo 2 verso 10 dice que si guardamos toda la ley pero ofendemos en un punto somos culpables de todo entienden culpables de todo y en esa condición pecaminosa es imposible que seamos llamados hijos de Dios hijos de Elohim usted tiene que empezar a aprender a mencionar los nombres sagrados revelados en la escritura Dios no es ningún nombre más bien Dios viene de Deus que tiene que ver con un nombre de un Dios pagano pero no es el Dios que nosotros supuestamente conocemos porque tiene un nombre y tiene un nombre en hebreo como usted tiene un nombre en español yo conozco nombres totalmente raros que no son de origen católico no pero esos nombres que son raros para mi porque mi cultura es católica como católico o como católico en la cultura cuidado no en la religión en la cultura hispano católico porque el hispano tiene una cultura católica porque fueron los católicos quienes dieron la cultura a España y fueron los católicos quienes vinieron aquí a Argentina y trajeron su cultura una cultura totalmente católica babilónica con un lenguaje católico babilónico procedente del latín yo tengo que respetar en mi idioma los nombres dados a cada persona en su idioma original y no se lo puedo cambiar entiendes y hay que comenzar a respetar el nombre glorioso y temible de Yahweh y el hijo lleva el nombre del padre ya ya salva aleluya alabemos a Yahweh no dije aleluje verdad que no usted está hablando hebreo y tiene que familiarizarse con estos nombres amigo y amiga que me escuchan porque sabe porque porque hay varias promesas veamos Isaías 52 verso 6 Isaías 52 verso 6 leemos por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por tanto mi pueblo sabrá conocerá mi nombre Jehová Jesús no Yahweh glorioso y temible Yahweh y en Mateo capítulo 10 verso 22 y en Mateo 24 verso 9 Mateo nos habla de dos aspectos iguales pero en diferente momento Mateo 10 22 y 24 9 que dice que dice amigo y amiga que me escuchan que dice cuanto me gustaría escuchar lo que usted está leyendo en su propia escritura seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre que nombre Jesús Yahshua porque ese es su verdadero nombre ya de Yahweh Shua salva salvación salvación y mientras usted no quiera reconocer que la iglesia católica le ha engañado y que los falsos profetas le siguen engañando diciendo de Jehová Jesús y todo aquello que quieran decirle y usted que está escuchando la verdad no la quiere aceptar lamentablemente estará cometiendo el único pecado que no tiene perdón la blasfemia contra el verdadero espírito que es el que nos tiene que redarguir de pecado de justicia y de juicio para que para que dejemos de hacer lo malo y hagamos lo bueno porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace que es pecado al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado y el pecado que es infracción de la ley y al infractor de la ley cual es la sentencia muerte la paga del pecado es muerte pecado imperdonable violación te lleva a la muerte porque porque ese pecado que tú estás cometiendo no se te perdona porque estás rechazando la escritura pero eso los falsos profetas no te lo van a enseñar porque si te dicen la verdad se quedarían solos por temor a perder se quedarían solos y no saben que a lo mejor tendrían más bendiciones espirituales porque al presentar la verdad otros vendrían pero quizás por el orgullo y la falta de humildad de decir públicamente hermanos en nombre de Jehová significa esto en nombre de Jesús significa esto nosotros vamos a dejar de pronunciar esos nombres blasfemos y vamos a reconocer que al nombre del Padre es Yahweh y al nombre del Hijo es Yahshua y vamos a eliminar de nuestros vocabularios todas esas palabras y esos nombres que la Iglesia Católica nos ha metido echando por tierra la santidad de su palabra yo cuando medito en alguna palabra católica saben lamentablemente cuando el Creador le dijo a Moisés hazme un santuario y habitaré en medio de ustedes hay versiones que pone tabernáculo verdad y usted sabe lo que significa tabernáculo diga la morada de Yahweh en la tierra la morada de Dios en la tierra seguro usted ha parado a pensar que significa la palabra tabernáculo son dos palabras taberná lugar donde va la gente a emborracharse la palabra taberná es esa castellanamente hablando católicamente hablando taberná es el lugar donde va el hombre o la mujer a tomar alcohol y a emborracharse y culo es el ano del ser humano así es claro en un idioma católico apostólico romano taberna lugar de emborracharse y el culo el ano del ser humano a eso le pusieron la morada del altísimo y la gente menciona tabernáculo y no saben lo que están hablando por eso cuando uno entiende algo debemos evitar el pronunciar esas palabras que son obscenas que son abominables ante los oídos de aquel gran yo soy que escucha y ve lo que está pasando en la tierra y todo este pecado es el que nos separa del ojín amigo y amiga que me escuchas y entrando de lleno en esta parte final del programa de hoy adán tuvo a sed a su imagen y a su semejanza lo recuerdan no hijo del ojín como fue adán no creado a imagen y semejanza del padre como fue adán adán tuvo a sus hijos a imagen y semejanza del como pecador caín mató a abel los hijos de adán pecadores rebeldes por eso el creador tiene que levantar otro hijo adán el tercero que aparece en la escritura sed porque abel representa el único buen hijo que tenía adán de todos que había caído y contra ese buen hijo caín como agente de satanás le dio muerte ¿por qué? porque satanás es astuto él sabía que de los demás hijos que tenía adán ninguno podía venir el salvador de ninguno de ellos podía venir la simiente prometida de ninguno porque todos eran rebeldes y el único que era bueno a abel caín lo mata ¿por qué lo mató? porque satanás entrando en caín le puso en la mente de matar a su hermano y satanás pensaba que con la muerte de abel se terminaba la posibilidad de que de los hijos de adán viniese el redentor del mundo por eso adán dice la escritura a los 130 años imagínate cuantos hijos tendría adán y eva un montón uno por año porque ellos fueron creados para reproducir la tierra para llenar la tierra uno por año cuantos hijos pudieron tener 100 110 120 imagínate pero la escritura solamente menciona del primogénito o de aquel que tiene algo en la escritura como fue el caso de abel y el caso de sed que era el tercero ¿por qué? porque abel murió caín fue desterrado y entonces alguien tenía que venir de la descendencia de adán para que pudiese venir el salvador del mundo y ese fue de la descendencia de sed ¿entiendes? y entrando ya en la parte final abrimos el evangelio o la primera epístola de Juan primera carta de Juan primera epístola de Juan capítulo 3 y vamos a ver unos cuantos versos para que podamos entender que la única forma de ser hijos de los jim es que nosotros no practiquemos el pecado que le amemos a él guardando todos sus mandamientos dice así primera de Juan capítulo 3 miren cuán grande es el amor del padre por nosotros que nos llamó y nos ha hecho hijos recuerda Juan está escribiendo a los hermanos que como él ya se habían apartado del pecado y formaban parte de una congregación santa porque el testimonio de Juan era santo había dejado de ser hijo del trueno para convertirse en un hijo de lojín que daba testimonio de la palabra en su propia vida y daba testimonio del salvador en su propia vida pasando también por la triste experiencia de verle puesto en una olla de hirviendo de aceite para freírlo y como los tres hebreos en babilonia en el horno lo tuvieron que sacar porque no pudieron darle muerte porque porque él había dado testimonio de la palabra y testimonio del hijo en su vida y en carácter y como tenía una vida y un carácter semejante al del salvador lo mandaron desterrado a la isla de palmos para que allí muriera supuestamente en la soledad aburrido cuando allí recibió la revelación del apocalipsis y en la última década del primer siglo escribió también el evangelio y las epístolas de juan y allí dice miren cuán grande es el amor del padre por nosotros que nos llamó y nos ha hecho hijos por eso el mundo no nos conoce porque él tampoco lo conoce cuando tú seas despreciado por la sociedad cuando tú seas despreciado por tu propia familia por el evangelio entonces serás un hijo de lo jim mientras tu familia te aprecie mientras tu familia te ame mientras tu familia no pasa nada algo falla en tu vida o todas las familias son creyentes en lo mismo pero si eres tú solo algo tiene que pasar porque dice por eso el mundo no nos conoce porque él tampoco lo conoce verso 2 amados míos ahora somos hijos de lo jim y hasta ahora no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es verso 3 y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro verso 4 el que comete pecado comete también injusticia porque el pecado es infracción de la ley y ustedes saben que él se manifestó para llevar nuestros pecados y en él no hay pecado verso 6 lean bien y escuchen por favor todo el que permanece en él no peca y todo el que peca no lo ha visto ni le ha conocido hemos leído bien todo el que permanece en él no peca y todo el que peca es porque no lo ha visto ni le ha conocido sigue diciendo el verso 7 hijos míos que nadie los engañe el que practica la justicia es justo tal como también el mesías es justo el que practica el pecado dice el verso 8 es de satanás porque satanás ha sido pecador desde el principio para esto se manifestó el hijo del hojín para destruir las obras de satanás recuerdas el hijo del hombre vino para dos cosas desenmascarar las obras de satanás mostrar hasta dónde llegaba el pecado y en la segunda quitar de ti el ser hijo de satanás para convertirte en un hijo del hojín para no practicar el pecado y restaurar en ti y en mí la imagen que Adán tenía antes de la entrada del pecado verso 9 todo el que es nacido del hojín no practica el pecado porque la simiente del hojín está en él y no puede pecar porque es nacido del hojín si sigues pecando no has nacido de nuevo si sigues pecando no has nacido del hojín porque el verdadero hijo del hojín no practica el pecado una una pequeña pausa y continuamos de nuevo con todos ustedes en este momento que estamos llegando ya al final de nuestra programación de hoy ni mora en mí. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, ven y mora en mí, Yahweh lojai. Que tu presencia me inunde, haz de mí un modre nuevo. Cámbiame, renuévame, ven y mora en mí, Yahweh lojai. Dios, quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, ven y mora en mí. Quiero saber escucharte, quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, ven y mora en mí, Yahweh lojai. Que tu presencia me inunde, haz de mí un modre nuevo. Cámbiame, renuévame. Ven y mora en mí, Yahweh lojai. Que tu presencia me inunde, haz de mí un modre nuevo. Cámbiame, renuévame, ven y mora en mí, Yahweh lojai. Bien, y después de este cántico de alabanza, ven y mora en mí, vamos a concluir la reflexión de hoy con una oración. Una oración que, como siempre decimos, te invitamos también para que tú puedas participar de ella. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos has permitido poder compartir tu palabra, deseando, Padre, que el gran sacrificio que hizo tu Hijo sea una realidad en todos y cada uno de cuantos hoy, en estos momentos, han estado escuchando o viendo este programa. Que podamos entender las causas de la venida de tu Hijo. Que podamos entender su muerte, Padre, para que al comprenderla podamos amarle guardando todos tus mandamientos y poder prepararnos para ese encuentro contigo. Levántanos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, gracias por la sintonía, gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, mañana de nuevo, a esta misma hora y por este mismo medio, tiene una cita de nuevo con nosotros. Hasta mañana. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Artromba amén. Actuar. Arrelator. Magú。